Bienvenidos amigos, esto es en CNT Play Aquí en CNT Play tenemos estrenos semana a semana A continuación les vamos a mostrar nuestros estrenos internacionales Y si te gusta el deporte, lo que estás buscando es Tutorete Una serie en la cual los profesionales te enseñarán ciertas técnicas Cerca de básquet, boli, tenis, en general, todo solamente para ti Cerca de básquet, boli, tenis, en general, todo solamente para ti No te pierdas la primera y segunda temporada de Todo Mundo Deportivo aquí en CNT Play Esta semana en CNT Play le mostraremos un nuevo caso acerca de la enigmática serie Ignotum Conducida por el famoso ufólogo Jaime Rodríguez Que descifrará los casos más sobresalientes ocurridos en el Ecuador en los últimos años Si quieres contarnos tu caso sobrenatural, búscalos en Facebook como Ignotum S Sin lugar a dudas, Pescador es el gran ganador de la semana Este filme dirigido por Sebastián Cordero fue estrenado en el 2011 Esta película nos narra la experiencia de Blanquito Un hombre sencillo que inesperadamente se topa con un cargamento de droga Y que en su intento por cambiar su vida descubrirá que en realidad no pertenece a ninguna parte No se lo pierdan aquí en CNT Play Les recordamos a nuestros seguidores que pueden tener todo el contenido en su teléfono celular Si tienes un smartphone 4G solo en CNT lo puedes disfrutar Cámbiate a CNT Móvil y vive la verdadera velocidad de la única operadora con tecnología LTE 4G Ven con tu smartphone y siente la diferencia CNT es LTE 4G Si te quedaste sin megas, ¿qué esperas ya para recargar tu plan CNT? Con la mejor tarifa del país a tan solo 2 centavos el mega adicional Es que sin CNT no has vivido todavía Los contenidos de CNT Play son el resultado del esfuerzo de productores nacionales La piratería y las copias no autorizadas perjudican a directores, actores y personas involucradas Directa o indirectamente en estas producciones Digamos no a la piratería ¿Saben que en algún momento se pensó sacar las temporadas de Soteros en Compromiso en DVD? Si, pero la piratería lo hizo imposible Cada vez que compras algo pirata, la producción nacional se ve afectada Piénsalo Agradecemos que den clic en CNT Play Esperamos que tengan una excelente semana Y nos vemos próximamente con más novedades de la única plataforma que te brinda el mejor contenido ecuatoriano Soy Emel Rendón y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!